Bienvenidos a otro capítulo más de La Tripa. Este platillo es muy importante para mí. Va a ser una salbóndiga salchipotle con arroz blanco y tortilla tatemada. Mi mamá nunca cocinó. Fue esta mujer que se divorció en los noventas, ¿no? Estas revolucionarias. Entonces, para mi mamá cocinar no era algo chido, sino era una cosa de opresión. Y lo único que sabía cocinar era estas salbóndigas salchipotle. Mi mamá hace poco le diagnosticaron Alzheimer. Entonces, mucho del por qué quiero esta receta y es muy importante para mí, es que si ella la olvida, quiero que todo mundo la recuerde. Entonces, empezamos. Voy a agarrar unos hermosos jitomatitos y vamos a cortarlos. Hacemos en cuartos. Agarramos un cuartito de cebolla. Cuando vayan a hacer solo cuartos, partan a la mitad de acuerdo a sus polos. Y de nuevo, la vamos a cortar. Aquí es donde sale el rabo. Aquí es donde están las raíces. Entonces, cortaríamos de donde está el rabo sin cortar de donde están las raíces. Y si se dan cuenta, hay unas líneas. Entonces, si yo sigo esas mismas líneas y después lo volteo, en automático salen cuadritos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de forma de abuelita, no? No sé si se ponen de las abuelitas, que era como un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y después queremos empezar a picar. De entrada, pues como ven, se empieza a destrozar todo. Y lo siguiente, es que cuando lo quiero empezar a picar, no se pica de forma, de forma igual. Y esto desjuga la cebolla. Tenemos jitomate, cebolla y ajo, que es lo que vamos a tatemar en nuestro sartén. Con unos tres jitomatitos es más que suficiente. Y le vamos a aventar unos cuantos ajos. Y vamos a dejar a tatemar. Tatemar no es quemar. Lo que estoy haciendo es que las azúcares que tienen las verduras se cozan y se caramelicen un poco y eso va a cambiar el sabor. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra carne. Aquí estoy poniendo 100% molida de res. Pan molido. Vamos a intentar amalgamar la carne. Y esto va a hacer que esté una albóndiga un poco más compacta. Le vamos a agregar un poco de sal, pimienta y un poco de perjil. Dejamos los dedos de esta forma. Este es el que va controlando estos dos y este dedo es el que me controla dónde está el cuchillo y cómo no cortarme. Ese sonidito que está sonando atrás significa que los jugos de nuestro jitomate están desapareciendo, no sé, ya están saliendo y empieza a tatemarse. Esto lo vamos a agregar a nuestra mezcla. El tacto es importante siempre. El tacto nos ayuda a no solo mayugarlo, sino a incorporarlo. Voy a agregarle un poquito de aceite, aceite de oliva y voy a volver a incorporar. Si se dan cuenta, ya hace grumos la carne. Eso significa que el huevo y el pan molido están haciendo un amalgame completo. Entonces empezamos con el arroz. El arroz hay que hacerle algo antes, que es lavarlo. Entonces le voy a agregar tanta agua hasta que empiece a quedar todo el almidón que lleva adentro. Cuando deje sacar almidón, lo vamos a poder empezar a hervir. Si se dan cuenta, el agua, cada vez que lo empiezo a revolver, empieza a ser más blancuzcada. Voy a colar y otra vez voy a lavar. Yo creo que va a ser un total de unas tres veces. Voy a repetir el proceso. Lo sigo limpiando un poco para que el agua ya no salga blanca. y eso significa que ya el almidón se le fue por completo. Aquí vamos a ver cómo quedó nuestros jitomates. Si se dan cuenta, ya tienen varios puntos bronceados. Eso me indica que ya está. Vamos a vertir el arroz que tenemos aquí. por cada taza de arroz van dos de agua. Yo ocupé esta medida. Por el tamaño de la olla que voy poniéndole dos tazas de arroz, entonces le tengo que poner cuatro de agua. A esto le vamos a agregar una ramita de cilantro y tres dientecitos de ajo. Ahora le voy a agregar la sal. Lo vamos a tapar cuando ya esté fuego alto. Hay que dejar que hierva. Una vez que hierva bajamos la temperatura. Una vez que ya no haya agua, apagamos. Una vez que ya está tomado nuestros jitomatitos, los vamos a aventar por acá. Le vamos a agregar uno o dos chiles chipotles de acuerdo a como se les antoje. Mi cebolla picada se la vamos a echar. No mucha, solo un poco. Y la técnica es agarro un poco de aceite, lo unto en todas mis manos y empiezo a hacer bolitas. Intentémosla hacer todas del mismo tamaño que todos se caben cociendo al mismo tiempo. En nuestra olla vamos a echarle aceite. Vamos a ir poniendo ese ruido que quiero que se escuche siempre. Lo que le va a seguir al sellado va a ser que ya la pongamos a hervir. Para mí es importante el sellado porque así la carne no se desfuga tantísimo. y vamos a agregar nuestro licuadito. Esto lo vamos a dejar nunca menos de media hora porque la reacción de Millard nos dice que si dejamos azúcares y proteínas a más de 170 grados centígrados por más de media hora hace que las azúcares y las proteínas se rompan y se unan en un nuevo sabor. Vas a ver a albóndidas porque se está mezclando todo junto. Solo es paciencia. La cocina lenta sabe siempre mejor. Ahora voy a checar el arroz. Lo voy a dejar así mientras nuestras albóndigas se están cociendo. Logran ver cómo cambió el color. Eso habla que estuvo el tiempo suficiente cociéndose. Aquí si se dan cuenta nunca le eché sal ¿por qué? Porque ahorita empieza la sal. Entonces lo voy a regresar al fuego y ese es el momento de empezar a sazonar porque primero quise entender dónde estaban los sabores que me generó y entonces ahora lo único que voy a hacer es reafirmarlos. No necesita nada. Está brutal. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es momento de servirlo. Le voy a agregar el caldito. Mi mamá no sabía manejar el comal. Entonces lo único que hacía era dejar la lumbre puesta. Prendía la estufa. Ponía las tortillas y dejaba dos o tres directos al fuego. Se habla mucho del umami. El umami es el quinto sabor y el umami no es más que glutamatos monosódicos. Parte de tener glutamatos monosódicos es justo carbóncito. O sea, esta cosa quemada por eso lo dejamos tatamando antes. Eso es glutamato monosódico natural. Es umami. Entonces tú te servías. Entonces ya con este proceso ya la cortas y empiezas o te haces un taco entero o la rompes y empiezas a comértelo como Dios manda, rey. Ah, un poco más. Sí, sabor a mamá. Delicioso. Este platillo no es fancy, pero qué bien sabe. bueno, pues muchas gracias por haber visto este episodio. Para mí es bien importante esta receta, ¿no? Es bien hermosa. Bueno, yo soy Alberto Harvey y esto fue un episodio más de La Tripa. Muchísimas gracias y buenas noches. Estamos en Chilotl. Síguenos y de verdad nos encantaría compartir momentos con ustedes. Muchas gracias. Chilotl.